¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skikla Estamos aquí Con los leds morados Porque estamos en la página de Skikla Que es todo morado, coño Vamos a hacer la cañita Tenemos 500 dólares Han puesto nuevas cajas Nuevas cajitas Tengo una operación esta de los huevos De la gallina esta Los dinosaurios Qué bonito el fondo Me parece impresionante A ver si podemos conseguir hoy esto Y tenemos esto Lo de la nueva operación de Deepwater No sé cómo se llama Operación... Brightite Brightite se llama, chavales Aquí la tengo Muy bien para que tengo la chuleta, coño Así que vamos a darle cañita a estas cajas Milestrom 100 pavos Cositas, eh Madre mía esta hidra Como me toca algo de esto Se me caen los cojones, eh 0,070 Puede pasar, eh Madre 500 Me gusta esta caja, eh Vamos a ir poco a poco De menos a más Operación Brightite Un eurito Vamos a abrir 5 ya Venga, a ver qué pasa Bajamos el volumen Porque esta ya me la conozco No va Skikla No va a la página Vengo ya a jugar y no va Vale, vamos a subir un poco No pasa nada Y me molaba sacar la diguel esta Que yo voy diciendo Que voy a sacarla Un mes Joder Poco porcentaje 0,5 Joder A ver si podemos hacer un curade o algo Al menos Me molaba sacarla hoy Me molaba, chicos Me voy este fin de Barcelona, eh Voy a estar por ahí unos días Un par de días Vengo el domingo por la tarde Os voy a dejar vídeos Preparados Así que no os preocupéis Eh ¿A qué me voy? Pues a ver unos amigos Y a disfrutar de la vida, coño Cállate ya Déjame en paz Déjame tranquilo, coño No hagas tantas preguntas, tío Ver estas pochas Esta caja me da a mí Qué poco, eh Bueno, a ver Es que vale un euro ¿Qué queréis? ¿Qué queréis por un euro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Posible? Ir a A Gaben Gastados Tres euros y pico Y ya me contáis A ver qué os sale Para apositar Click on Mother's Con mi link En el mejor del mundo Han puesto esta opción nueva Que se llama Truthly ¿Qué es? No tengo ni idea Pero está aquí segunda Algo Algo raro Visa, Mastercard G2P Puedes pagar las 15 con Testrade Puedes pagar con Paypal Deporto Madre Ecoin Pay Deporto Moneda Es espectacular Con un código de 10% de monedas Pues estáis con mi link El mejor del mundo, coño Ya sabes Deposita, tío Deposita, tío Haríamos esta De tres euros Catorce Venga La están dando esta, eh La están dando Y estas blancas No sé ni cuáles son Bueno La blanca vale dinero, ¿no? Tres cincuenta por ahí Dos Uh, buena WP Venga, cinco tiburonaca La que va a tocar un relámpago Con mi primo En esa casa Tenemos una Eso vale 10 euros Tenemos una ¿Cómo se llama? Piece of luck Gratis Del anterior vídeo Que no abrimos Que fue una estampada, creo, eh O sea, que vamos a abrirla ahora gratis Piece of luck No va a tocar nada Porque es poco porcentaje Pero Podemos aprovechar y abrir Cinco más Igual es jugársela un poco Bueno, está cajada cositas, ¿no? Cincuenta y uno Vale Veintisiete Cero con tres De porcentaje Bien Hostias Está bien, está bien, está bien Aquí estoy El más caro, tú De locos Vamos a abrir una de estas De Mellström Pollas A ver que toca Eh, dagas Pues no hay más cosas que aparte de esto, eh Dagas y nada Esta caja es un poco triste, ¿no? ¿Puedes darme a esto, por favor? Es que esto es un 0,0 Ya cuando es 0,0 Olvídate Tienes que abrir más de mil cajas Primero paladín Es cual, esta track Setenta y uno Tenemos el premio este ya, eh Lo abrimos del tirón Open case Lo bueno es eso Del evento, chicos Caga, gratis Sin más Algo de setentas Cincuenta como mínimo Me vale Cincuenta euros gratis Me sirve mucho Joder Pit stream No, así me separa ¿Setenta? Treinta y seis Ostias Qué dolor, ¿no? Por cinco Si es gratis Tienes que dármelo, pero bien Tienes que dármelo Me hago sexy, tío No me puedo quedar con esto Se pasa Madre mía Lugrade Patina Pozo Qué bien Vamos a abrir la piece of black Que va a salir hasta peor que está Gratis Piece of black Eh, vale ¿Puedo abrir una gratis Y meterle cinco? No, ¿verdad? ¿Cuatro? Una gratis, pone Ciento sesenta Sí, 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 sí Está bien, ¿eh? Nos quitamos la gratis ¿Pero echamos la de frío y cinco? Wow Pozo De momento nos puede dar la victoria A la gratis, ¿eh? No, no me hagas esto Por Dios No me hagas esto Por Dios Ciento sesenta Porque los hombres dejó antes Tienes que darme una buena Porque si no Madre mía Esta ya me la conozco Venir allí Necesito la face serpent, ¿eh? Necesito la face serpent, chicos Ciento ochenta y ocho Qué mierda Joder Qué mierda, tío Hay que confiar ya En el momento que vamos por seiscientos sesenta Y es por la tontería No la tenemos que jugar Hasta que me dé la face serpent Doscientos Poco chance tenemos, ¿eh? Face serpent o la Blanca esa 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 me sirve Esa me sirve, joder Uh, 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 uh De locos De locar dos Tres, chaval Muy buena, tú Joder El otro día estuve Como cuatro de estas Y no me tocó nada Pues nada, pozo Muy, muy, muy bien Joder Bien skinclap, tío Bien Te he visto bien Te he visto perrón Joder Nos llega esta poner Fantástic 10 así quiero. Dios, joder. Abrimos Winner's Earth. Doraditas todas. Dame unos guantes. Sueles tocar unos guantes. Da cositas esta caja. Esta caja me gusta. Tenemos a M4. ¡Guantes! Esta caja siempre da cosas, chicos. ¡Abrimos otra vez! ¡Guantes, por favor! ¡Otros guantes! 97. Nada, pues te sigo abriendo. Te sigo abriendo, muchachos. Voy a vender aquí algo. Este onita allí, que ya tenemos uno repetido. Y te sigo abriendo. ¿Dónde está? Hasta que toque una Chantico's Fire. La Golden Coil. ¿Qué más hay? Las famas. Las famas es una mierda. Pero bueno, son 38 euros. Tampoco perdemos tanto. Esta caja me gusta. Me parece hasta mejor que la skin que la hago, coño. Ahí estoy. Esos guantes doradetes. Muy flamas. Su Golden Coil. Vale, ya está. Ya hay que parar. Vender. Pulpel Rain. Abrimos 5. ¿Por qué? Porque la he visto y me sale de los cojones. Y tú, calladito. Pero bestia, AWP. Está bien, ¿eh? 20, 65. Profitazo, gordo, ¿no? Cuando nos hemos dejado... 75. No, no es profitazo. Cajas. Batallas. No hay nada. Me jode, ¿eh? Pero me la va a llevar así, tío. Me la voy a sacar así. Espero que se vea bien, que sea por brillo la skin. No sé, la verdad. Es que me molan los colores. La sacamos del tirón, ¿vale? Ya lo haremos en el juego. Retiramos. Molaba sacar esta AWP. Molaba, ¿eh? Estás nueva, chicos. Dame esa fe. Que seguro que se revaloriza... Espera, espera, espera. Vete, Fernando. Vete, Fernando. Vete, Fernando, por favor. Vete, Fernando, por favor. Vete, Fernando. No, no lo ha dado. Esto me toca mucho los cojones, ¿eh? Esto me toca mucho los cojones. Vale, vamos a vender todo. Y se lo vamos a explicar así, porque veo que está un poco... Troll, ¿no? Con los ugrades. Tres. Ganamos punteles para el evento. Unos morados, unos amarillos, unos... Azules. ¿Morados? Y casi morados, calaveras. Morados valen pasta. Doscientos, trescientos... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor que me mareo! ¡Horrorific! ¡Hostia, qué cuestión! En la espalda me acaba de entrar, coño. A mí estas estampadas no me molan, ¿eh? 390. ¡Joder! La madre que me parió. UMP nueva. Tenemos este flip lore. Y tenemos también aquí que vi antes... El nuevo Hutzman lore, ¿eh? No me digas que se lo han llevado. Aquí está. 427 clonchos. Hay que meterle mandangona aquí, ¿eh? Hay que meterle buena mandangona para sacar esta vaina. Eh... Tienes que tocar a un huya a la derecha, ¿no? No sé por qué he quitado sus guantes. Va, quiero ganar dinero. Me lo saco del tirón, ¿eh? ¡Patina, por favor! No quiero preguntas. Me lo saco y tú te callas. ¿Vale? Vamos a aceptar todo, anda. Vale, aceptamos esta. De puta madre. Con su pulpo de pegatina. No sé si lo veis. No, no lo veis. Aparta, tonto. Ahí lo veis, el pulpete. Para mí. Para mí y para todos mis compañeros. Esta track will run. Espero que se vea bien. Y si no, la devuelvo. ¡Yos! Lo vamos a ver antes del juego, ¿eh? Casi nuevo, si tiene que ver bien. Joder, no me jodas. Vale. O sea, está aquí el vídeo. Vamos a entrar dentro del juego ahora. ¡Octener premio! ¡Open Games! Fallan los clics y todo. 100 euros gratis. Dame algo, por favor. Me iba a ir ya, pero... Me ha dado la vida esta, ¿eh? Oreal Forest. 69. Bueno, para actualizar. Ey, no tengo USB. Me di cuenta todavía jugando y no tengo. Esta. Me vale, tío. Yo qué sé. Es que si no, 300, esto no me lo va a dar en la vida. Venga, dame esta. Dame esta y la saco ya, tío. Venga, de verdad. Es que ni te cambie la izquierda. Dámelo ya y ya está, tío. Venga, dámela. Venga. Lo dejamos aquí, coño. ¿Nos vamos con lo que venimos? Incluso un poquito más hemos ganado. Pero claro, nos han dado una de estas gratis. Una piece of black gratis. Bueno. Nos aprovechamos un poquito del evento. ¡Aquí las tenemos! De locos. Se ve perfecta. Para mí, para mis cositas. La... ¡Buuu! Me hacía la Deagle. Pedazo de cuchillo, tú. Está tremendo, ¿eh? Se ve bien perrón. Y la Deagle se ve un poco chamuscada. Es welgrón. ¿Qué más queréis, coño? Eh, está perfecto, ¿eh? Ni un rasguño, chaval. 0,1. Joder. Toma, me pido con este cuchillo, chaval. Espero que os haya gustado. Tenéis skin que en la descripción. Así que, deposita. Que mi gato tiene que comer, coño. Nos vemos, tío. Despídete, gato. ¿Dónde estás, tío? Está aquí, está aquí tirado, tío. Está aquí tirado. Está aquí el reglamiento, es el tío. Está desenfocado, pero no pasa nada. Adiós. Nos vemos, TakaTura. ¡Eh, coño!